Juan Carlos, nuevamente te saludo desde la 11 Sur a la altura de Periférico Ecológico para comentarte que a partir de las 9 de la mañana ya fue cerrada justamente esta incorporación. Si usted circula por lo que es la 11 Sur y quiere tomar Periférico con sentido de la vía Tlixcayot, encontrará cerrada justamente esta incorporación por obras que se están realizando en esta lateral de cambio de asfalto. Déjeme decirle que la vía alterna que tiene que tomar es Boulevard Carmelitas. Ahora, si usted viene de Periférico Ecológico y se quiere incorporar justamente a la 11 Sur, también está cerrada, por lo que le recomendamos que tome como vía alterna la 3 o la 7 Sur. Juan Carlos, pues ya lo sabe, que no lo tomen por sorpresa estas obras para que llegue a tiempo a su trabajo. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Pues que le apuren, Cintia, gracias. Buena tarde porque ya va a llover. De hecho, me dicen que ya está lloviendo en la zona de Xonacatepec a esta hora, es decir, en la parte nororiental de la ciudad de Puebla.